¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Melody, en esta ocasión voy a platicar de la periodista de Milenio Noticias, Azucena Eurística, pues cuarta, la señorita, la señora periodista, ha estado en el ojo del huracán, o en el ojo de las miradas, correspondiente a la cobertura que hizo en el caso de la señorita que falleció ahí en Monterrey, esta de Evan y Escobar. Entonces vamos a lo que es a cambiar la pantalla para ver la nota. Aquí estamos aquí de este lado. Aquí tengo la primera, lo que es este, el error de WhatsApp de Azucena Eurística, que la pinta muy mal en el caso de Devaney. Ok, vamos a leer lo que dice la nota, le vamos a aplicar aquí un zoom, para que ustedes puedan ver este, así que, mejor, yo pienso que sí, las letras, para que puedan pues leerle ahí junto conmigo. Ok, dice así. El error de WhatsApp de Azucena Eurística, que la pinta muy mal en el caso de Devaney. Dice Mario Escobar Salazar, padre de Devaney Escobar, acusó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León de pintar la anecopsia de su hija, que él y su familia mandaron a realizar de forma independiente. El diario El País y a la periodista Azucena Eurística, ayer alrededor de las 8.57 horas, el diario español publicó una nota informativa titulada La Autopsia de Devaney, por la que fue asignada y sufrió violencia sexual, en la que se mueren que habían tenido acceso al segundo informe, por encima de que se detalla que el cuerpo de la joven de 18 años de edad presentaba huella de una relación sexual violenta, y que las condiciones craneofaciales que presentaron fueron posiblemente la causa de su muerte. A la 22.11, Azucena Eurística presentó en su noticiero, transmitido por Milenio TV, la información publicada por El País, y mencionó que había tratado de contactar al padre de Devaney y el fiscal de Nuevo León, lo cual comentó, se ha negado a tomar ninguna llamada. Aquí tenemos el video, que vamos a ponerlo, para ver qué es lo que comenta. El País ha publicado, pues esta noche, esta información que vamos a ver y vamos a leer textual al aire, la autopsia de Devaney Escobar, revela que fue asesinada y que sufrió violencia sexual, se ha publicado hace algunos minutos antes de las 9 de la noche. Lo leo textual. Devaney Escobar, de 18 años, fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir. Esto revela el segundo informe forense que solicitó la familia al que ha tenido acceso el país. Ese dictamen que revisa la primera necropsia oficial descarta la hipótesis de un posible accidente de la joven que ha sugerido en las últimas semanas la Fiscalía de Nuevo León. La chica que desapareció el 9 de abril y cuyo cadáver fue encontrado casi dos semanas después en la cisterna de un motel a las afueras de Monterrey, fue golpeado varias veces con un agente contundente en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. Se trata de una muerte violenta homicida, concluye el texto, y el cadáver presentó huellas de una relación sexual violenta. El caso Devaney se ha convertido en un símbolo de las desapariciones y asesinatos de mujeres en México y ha abierto profundas grietas en un sistema de justicia colapsado. Sigo leyendo esta información del país. La Fiscalía integró esta información en la carpeta de investigación, aunque los detalles sobre su muerte no habían sido revelados hasta ahora. Este periódico ha tratado de contactar a la institución en varias ocasiones para solicitar su versión sobre la falta de información y no ha obtenido respuesta. Desde el hallazgo del cadáver el 21 de abril, la Fiscalía sólo ha informado sobre la causa de muerte, contusión cerebral. No mencionó, no obstante, más detalles sobre si había sufrido o no abuso, si se había ahogado o había caído ya muerta en la cisterna del agua del motel Nueva Castilla. La ausencia de información oficial permitió justificar la hipótesis de que Devaney se había caído sola ese tanque de agua. Mientras la familia Escobar enterraba a su única hija, surgían más dudas que certezas. Fue entonces cuando su padre, Mario Escobar, solicitó una segunda autopsia y posteriormente la entregó a las autoridades. Ese es el documento al que ha tenido acceso este diario. El segundo dictamen forense señala que el cuerpo de Devaney presentaba signos de violencia sexual. Un dato que no mencionó ni analizó la primera autopsia. Tampoco lo informó la fiscalía que cuenta con el informe independiente solicitado por la familia Escobar desde el 2 de mayo. El cuerpo presenta huellas de una relación sexual vaginal violenta y reciente, explica el texto. Esto se deduce por haber encontrado equimosis violáceas y hematomas en la zona exterior de los genitales. El forense concluye que la joven falleció antes de que su cuerpo fuera introducido o arrojado al tanque de agua. No valora cómo llegó ahí. Coincide con la primera necropsia en la causa de muerte por profundos golpes en la cabeza. Es decir, por una hemorragia intracraneal que provocó un choque neurogénico y este un paro respiratorio. La lesión más grave que le provocó la muerte fue un duro impacto en la región frontal derecha del cráneo. Pero la segunda autopsia va más allá. Devani presentaba más lesiones en la cabeza y no sólo una, como parecía sugerir la conclusión de la primera autopsia que se hizo pública. Esquimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpados derecho e izquierdo, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja derecha y la región retroauricular derecha, señala el documento. Según la manera de muerte que describe el doctor, las contusiones craneofaciales son de origen externo al cuerpo y por ser intensas, repetidas y con diferentes ángulos de impacto, se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una muerte violenta o homicida. El forense precisa que debió ser con un agente mecánico contundente, es decir, no fue golpeada con un arma filosa. La joven no murió ahogada. La cisterna contaba con una profundidad de agua de 90 centímetros, según mencionaron las autoridades en una rueda de prensa. Aunque el médico forense señala en el segundo dictamen que debió estar en una línea de flotación boca abajo, pues la parte posterior de su cuerpo se muestra oscura y deshidratada con respecto al análisis de la parte frontal que se encuentra reblandecida por el agua. Pero no se encontró líquido en el interior de la tráquea y de los bronquios, de manera que el forense descarta la muerte por ahogamiento y apunta. Ya se encontraba sin vida al momento de entrar al agua del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Tampoco observa lesiones en el cuello, carótidas, ni en el hueso o yoides, por lo que también descarta la muerte por asfixia. No hay obstrucción de orificios respiratorios, ni de las vías aéreas, ni de comprensión tóracoabdominal, ni de enterramiento, ni de confinamiento. Por tanto, descarta también la asfixia por sofocación. Otra de las pruebas forenses que determinan que no se cayó, además de la causa de muerte mencionada, es que no tenía ninguna fractura ni otras lesiones, además de las de la cabeza, según las radiografías que le hicieron al cadáver. Sí se observa, no obstante, la fractura de una uña, de acrílico color naranja, en forma transversal al nivel de su parte media. Debani se encontraba descalza, con calcetines y con el torso parcialmente desnudo. Presenta blusa blanca sin mangas, deslizada hacia el cuello, por fuera de la extremidad superior derecha, del brazo derecho y por el lado izquierdo. Deslizada hasta la axila izquierda, por dentro de la extremidad superior izquierda, su brazo izquierdo apunta el informe. Bueno, pues ahí está la información, es lo que ha dado a conocer el país esta noche, y bueno, pues nos ha estremecido a todos, por supuesto. Hemos tratado también, hemos tratado también de contactar, por supuesto, al padre de Debani, hemos tratado de contactar al fiscal de Nuevo León, se ha negado a tomar alguna llamada. Hemos tratado de encontrar a la fiscal, a la maestra Griselda Núñez, tampoco. Pues bueno, ahí está, es muy curioso, chistoso, o extraño, la verdad, que la fiscalía saque una autopsia, una necroopsia, y salga un determinado dictamen, y el padre, pues, de la señorita Debani, pida a él la suya, y salga diferente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, pues, que las autoridades jueguen, por así que con la humanidad de las personas, no? Se me lo olió, como tienen escrúpulos, que no están trabajando, ¿por qué? Porque además de uno va a estar ahí coludido, con el asunto de la señorita. Porque también me enteré, ya de hoy, que ya era un cuarto secreto, ahí en el motel, que le dieron a la señorita. Ya lo imagínense, el, el, cuando ya el milenio pasó, la primera, el primer dictamen, ya me acuerdo que puse un dibujito, de ahí, de los aljiberes, donde se cayó, ahí, toda ahogada, como estuviera bien hondo, pero, pues, 90 centímetros tenía, yo creo, más o menos así, de algo, tenía ahí, los, los dinarcos, los aljiberes, donde cayó la señorita en la distancia. Entonces, pues, creo, pues, los golpes, acá, y sus partes íntimas, ahí como muestra, pues, de, de que pasó algo. La verdad, este, es muy mal, pues, que tengamos que ver de situaciones. Muy jovencita, la muchacha de Ebany, muy jovencita, y ya está haciendo sonada, todos lados, yo imagino, de todas las partes del mundo, ya como es el caso de, de Ebany. Vamos a continuar leyendo lo que dice aquí, la, la nota, dice. Uresti comenzó a platicar con Elena Reina, periodista que escribió la nota en el diario español alrededor de las 21.17, y justo en ese momento que se ve, toma su teléfono celular, hay que, hay que checar esto, se ve que toma el teléfono celular, y revisa algo que esto, y revisa algo. Esto lo hizo varias veces, más, mientras conversaba. ¿Tenemos otro video? Vamos a ponerlo. Le agradezco mucho que la autora de esta información, de investigación, esté en la línea. Gracias a Elena Reina por tomarme la comunicación. Elena, gracias y buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Uy, pues, ¿qué te digo, Elena? Esto es lo que dice el dictamen independiente solicitado por la familia de Ebany. Así es. Es una revisión del dictamen de la primera necropsia. La primera necropsia es revisada por este segundo dictamen y establece unas propias conclusiones a través de fotografías, de radiografías. O sea, esta segunda autopsia, lo que dice el doctor, él no tiene acceso al cadáver, no hace una autopsia sobre el cadáver de Ebany Escobar, sino hace una revisión de la primera autopsia. De manera que este dictamen incluye la primera autopsia y las conclusiones de la segunda. Y esta es la que solicitó la familia de Ebany Escobar. Ahora, pues, ya leía yo en tu reportaje, Elena, pues, que ustedes también han buscado a las autoridades, que han buscado al fiscal, que han buscado a la fiscal especial en feminicidios y desapariciones, y tampoco han tenido respuesta. Nos han dicho a nosotros que están preparando, pues, una postura institucional que se van a apurar en responder, pero nada, Elena. Sí, nosotros llevamos varios días, la última vez fue ayer, tratar de localizarlos, de contactar con ellos para saber la versión de por qué, bueno, por qué no se ha dado esta información con la que ya contaban, y no hemos tenido éxito tampoco, no hemos conseguido hablar con ellos. Ahora, lo último que supimos, de hecho, lo dijo hoy el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, vamos a empatar el gobierno federal, ayudando al gobierno estatal, a la fiscalía, vamos a empatar las dos necropsias para tener una conclusión única. ¿Esta no es una conclusión, Elena, o cómo lo tomamos? La verdad es que no sabemos más allá de este expediente, de este informe, de este informe forense, no tenemos más información de qué se ha concluido después de que ya tenían este segundo informe. Realmente, esto de que iban a empatar las dos necropsias, ya llevan un tiempo mencionándolo, pero no han dado más información. Eso es lo que a nosotros, bueno, nos hubiera gustado saber que nos informaran sobre eso, no solo al periódico, y obviamente a la ciudadanía, porque, bueno, esta información ya se tenía desde hace casi dos semanas, y que se establecieron estas conclusiones de que Evani había sido asesinada. Por lo menos es lo que dice un forense, ¿no?, que fue golpeada varias veces en la cabeza. Uno de esos golpes fue el que le provocó la muerte, pero, bueno, tiene otros golpes y también tenía rastro de violencia sexual que era visible en el cuerpo de la joven. Entonces, realmente es la Fiscalía la que tiene que responder si esto van a dar alguna conclusión final sobre estos dos informes o no. Nosotros solo hemos publicado, hemos difundido la información sobre el segundo informe forense. No tenemos más información porque no nos la han proporcionado, pese a preguntarlo. Es muy importante lo que ustedes hacen, por supuesto, Elena, yo he mencionado, bueno, pues han dejado de dar tanta información, ha sido la información tan difusa, tan confusa por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, que, bueno, pues sucede lo que tiene que suceder. Los reporteros, los periodistas investigan, y en este caso ustedes han mostrado primero datos concretos respecto a qué pudo haber sucedido con Devani entre tantos huecos de información, lo digo de verdad, por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, que esta noche tampoco es capaz de responder sobre si esto tiene inconsistencia, sobre si esto puede ser concluyente, sobre si es información oficial o no, sobre si es diferente a la que tienen ellos con sus peritos. No, guardan silencio, Elena, y esto es muy grave. Claro, para nosotros lo más importante siempre fue, y lo ha sido con todas las víctimas, mujeres de violencia, es, bueno, no caer en otro tipo de especulaciones, es preguntarnos cómo murió y cuál fue la causa de la muerte con todos los detalles que eso implica, sobre todo en los casos de feminicidio, el abuso sexual siempre es clave, siempre se tiene que investigar, siempre se tiene que esclarecer. En una autopsia es relativamente sencillo esclarecerlo. En este caso ellos ya lo sabían y nosotros perseguimos siempre la autopsia por encima de otras cuestiones. Lo que no sabemos y lo que sí nos gustaría es saber qué tiene que decir la Fiscalía sobre esta autopsia y sobre por qué no se ha conocido la información de esta autopsia y también, bueno, que la investigación continúe en este curso, ¿no?, que podamos saber qué sucedió realmente esa noche con Debanio Escobar, así como con las otras 57 desaparecidas que han desaparecido este año en Nuevo León y las más de 1.700 que todavía están desaparecidas en el Estado, ¿no? Realmente nos interesa esto y nos gustaría que la Fiscalía diera más información, por supuesto. Por supuesto, pero por supuesto y también lo haremos nosotros, seguiremos buscando. Lo que ustedes muestran hoy es lo que, bueno, pues se sospechaba, que se había intentado negar, se habían revelado otras hipótesis, la Fiscalía nunca habló con claridad, siempre hablaba de varias líneas de investigación abiertas, varias líneas de investigación abiertas y de ahí no podíamos pasar, no había otra información hasta que sucede esto y esto los tendrá que forzar. Espero, Elena, a dar información ya concreta sobre el caso, información clara que se merece primero la familia de Debanio, sus amigos, sus conocidos, sus allegados, la sociedad de Nuevo León, con esta situación tan grave que se está viviendo, siendo el Estado que se encuentra en primer lugar, por cada 100.000 habitantes, en feminicidios, el Estado de Nuevo León y después toda la sociedad que ha estado al pendiente de este caso tan manoseado. Elena, nosotros también seguimos en lo mismo. Sí, desgraciadamente es muy importante decir que una mujer fue asesinada y no se suicidó, porque es tan habitual en muchos casos de feminicidios en este país que se confunda luego la causa de la muerte o el motivo y creo que es importante que, de hecho, creo que la Fiscalía está investigando también esta línea de investigación de feminicidio, por eso lo lleva la Fiscalía Especializada, ¿no? Entonces, sí, estamos todos en el mismo camino, buscando lo mismo. Bueno, ¿cómo pueden ver ahí a Azucena con lo que comenta? O sea, según ella ya muy preocupada, haciendo su trabajo, ella había comentado días anteriores que había algo en el bolso de Devaney que no quiere decir nada que por respeto a la familia, ¿no? A sus padres. Y ahora sí resulta que tiene, ahora sí ya que le echa la culpa a la Fiscalía, por eso el Fiscal, pues, no le contestaba, y es por eso que fue el error de ahí del mensaje, de ahí del WhatsApp, de ahí de... Vamos a buscar ahí los textos que mandó esta Azucena, ahí el al Fiscal. Vamos a ver, que debe de venir por ahí. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ese sería el Fiscal, la persona que trabajaba con ella, ahí en su equipo. Ahí se ve cómo trae el celular en la mano y dice ella que no. La verdad, el padre muy listo, muy paciente, muy atento. Bueno, por ahí no veo los chats, pero vamos a ver el... Lo que le está comentando aquí el... Ahí está, Susana. Rafa, ¿qué nos pones hoy sobre la mesa? Sí, mira, este... Pues, yo creo que el tema que no podemos no tratar es el tema de Devani, me apena mucho, pero yo creo que lo tenemos que tratar. Adelante. Es un caso muy duro, sabemos lo que ocurrió. El 9 de abril, esta muchacha de 18 años de edad desapareció. Este, se inició una búsqueda masiva del caso y casi dos semanas después de su desaparición, su cadáver fue hallado en una cisterna. En los días siguientes, se construyó una narrativa que apuntaba a que Devani había muerto en un accidente y que solo ella era responsable de su fallecimiento. Este relato tranquilizó a la sociedad por unos días y mejoró la imagen de las autoridades de Nuevo León por unos días, pero pues es mentira. Mi nombre es Alejandra y soy de Harlingen, Texas. Y, este, encubre algo que es más grave y humilla a la víctima, ¿no? Es decir, el relato que hay detrás de esto es que la culpa era suya y cómo andaba, etc. Esta narrativa la construyó en buena medida la Fiscalía de Nuevo León que presentó unos estudios según los cuales Devani habría muerto por un accidente, se habría caído en la cisterna y tendría un traumatismo, en el cráneo, ¿no? Y, este, y pues no es cierta. Hoy sabemos, por una autopsia que pidió la familia, que Devani fue violada y que fue asesinada. A mí lo que no me gusta, lo que me preocupa, y por lo que quiero tocar el tema aquí contigo, Azucena, es que esta narrativa, pues de alguna manera también la ayudaste a construir tú. Presentaste unos videos del hotel en los que se levanta la sospecha de que la chica caminaba sin sentido, desorientada. Pero no los presenté yo, los presentó en la Fiscalía, Rafa, perdóname. Pero tú presentaste... En una conferencia de prensa. ...los presentaste como una información tuya. En una conferencia de prensa. Devani, sus amigas, comprando alcohol. Y lo presenté yo, y lo presentaron otros medios. Sí. Y además insinuaste que en el bolso de la muchacha había algo que no podías decir, pero que era muy grave, que sería droga. No, no dije que era muy grave. No dije que era muy grave. Bueno, había algo... Yo tenía una información que hablé en privado con el padre de Devani, y yo le ofrecí una disculpa privada y pública. Te dijiste que no podías decirlo, ¿no? Insinuando que qué era, droga o algo así. Es decir, este relato contribuyó a la revictimización de una niña que fue violada y asesinada. Bueno, la pregunta que todos nos hacemos es de dónde podía salir la información que tú nos presentaste. Pues de donde mismo que salió para el país, Rafa. Hay periodismo de investigación. No, perdón. Se investiga, perdón. En México sabemos... A ver, ¿de dónde supones tú que la necropsia, que el país tuvo acceso a la necropsia del papá de Devani? No estoy hablando de eso. Estoy hablando estrictamente del video de la tienda. Este video de la tienda se me haría dificilísimo que no lo tuviera la fiscalía local. Pero lo tienen. Entonces... ¿Eh? Lo tienen, ¿no? Supongo que lo tienen. Bueno, supongo que los tienen, pero ¿cómo los conseguiste tú? Aquí la pregunta que brinca es... ¿Cómo los obtuviste tú? Y que tuvieron las otras televisoras que los presentaron, Rafa. Es que también el periodismo de investigación. Ayer por la noche, el padre de Devani presentó la captura de pantalla de un mensaje que salió por error de tu teléfono y que le dice, sin duda, a un amigo, a un friend de la fiscalía, dice, digo, ya sabes que yo siempre he ido del lado de la fiscalía, a pesar de todo el desmadre, adornado con una carita sonriente que sufre. Ya lo expliqué, Rafa, lo aclaré, lo aclaré ya. Sí, este tuit indica... ¿Qué duda tienes? ...un vínculo oculto entre quien lo haya enviado y la fiscalía. No, no existe, no existe tal cosa. Este mensaje, perdón, lo que... A ver, ¿tú me vas a negar que ese mensaje salió de tu teléfono? Ya lo expliqué, Rafa. Lo expliqué. Sí, perdón, pero esto no es del todo creíble. Tú utilizas tu teléfono cuando estás en cabina. No, mi teléfono, el teléfono del estudio. El estilo de tus textos es una huella de actilar. El uso de anglicismos como friend, como again, el no abrir puntos de exclamación y admiración, es un sello muy peculiar. Tú ya hiciste un peritaje. ¡Qué bueno, qué bueno, Rafa! Me da mucho gusto que seas un experto en este tema. No, 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 perdón. Aquí el asunto es, yo se lo dije al padre de Devani, lo sostengo y él lo sabe, que yo solo he hablado, a diferencia de muchos otros, y yo no voy a entrar en otro debate con otros compañeros, yo solo hablé con la fiscalía, solo he hablado con la fiscalía, con la autoridad y con el padre de Devani, no más. Los primeros medios de comunicación a nivel nacional que tocamos ese tema fuimos nosotros, Rafael, a nivel nacional trajimos el tema de Devani, porque estamos acompañando a las víctimas y don Mario lo sabe, lo sabe perfectamente, porque hemos hablado aquí con él en un montón de ocasiones. Queda de manifiesto que el documento lo publica el país, que tomamos la nota, y yo ya aclaré lo otro, Rafa. Si alguien sabe cómo funciona un espacio de Breaking News, pues sabrá que hay un teléfono que se utiliza para solicitar entrevistas, Rafa. No lo solicita el conductor. Perdón, yo recuerdo, yo tengo muy claro que el vínculo de periodistas con la autoridad es de lo más común en el gremio. Y por si no lo denuncian públicamente. Bueno, no voy a entrar a ese punto. A mí lo que me preocupa aquí, perdón, a mí aquí lo que me preocupa es que estamos ante una utilización típica, estamos ante los usos y costumbres del periodismo que floreció en la era neoliberal. Es un periodismo en el que todo es mercancía. Oye, Rafa. En el que todo se puede capitalizar política y económicamente. Sí, es verdad. Incluso la información más delicada del feminicidio de una menor. Económicamente, yo te pediría que yo estoy abierta a todas las investigaciones. No, 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 no te estoy diciendo que sea tu trazo. Nada más vamos puntualizando. Ahora, déjame plantearte otra cosa. Déjame plantearte otra cosa, Rafa. Es una forma de hacer periodismo. Déjame plantearte otra cosa. La rentabilidad y no la verdad. Déjame plantearte otra cosa. ¿Por qué como haces un peritaje en mi chat? ¿Por qué no haces un peritaje de toda mi cobertura de hace tantos años de desaparecidos, de feminicidios? No, por eso me sorprende tanto. Bueno, pero hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo también, porque linchar es muy fácil. Número uno. No, perdón, aquí no hay... Yo te estoy cuestionando, no te estoy linchando, perdón. Tú me estás cuestionando. Pues te estoy cuestionando y creo que es lo correcto. Y yo te estoy respondiendo. Bueno, y yo te estoy diciendo... En mi espacio, en donde yo te dije desde el primer momento, aquí no hay temas tabús. Yo no le tengo miedo absolutamente a nada. Y yo quisiera que me dijeras, a ver, adelante con la investigación. Mira, te voy a plantear una cosa bien absurda. Nada más déjame poner este punto. Si yo tuviera vínculos con la Fiscalía, ¿no crees tú que hubiera tenido yo la necropsia y no el periódico El País? No, no, no. ¿No crees tú que... La Fiscalía... Espérame, espérame, déjame acabarte el planteamiento. Déjame acabarte el planteamiento. ¿No crees que mi equipo no hubiera... No crees que cuál es tu nivel de vínculo con la Fiscalía. A ver, ok. A ver, no crees... Si es que existe... Déjame poner el otro punto nada más. Déjame poner el otro punto. Déjame poner el otro punto, Rafa. Pues dame chance. A ver, ese, uno. Y el segundo, por último. ¿Tú crees que si yo tuviera vínculos con la Fiscalía, tuviera que decir en un chat mi equipo, ¿por qué no quiere salir el fiscal? Pongan al fiscal. No quiere hablar el fiscal. Sí, bueno, yo no lo he negado. Fue un error de fraseo. Claro, ya lo expliqué, Rafa. Si yo tuviera vínculos con la Fiscalía, ¿no tuviera yo la necropsia? ¿No tuviera yo al fiscal? No, he hablado una sola vez con el fiscal, Rafael. No tiene consistencia, pero bueno, está bien. Ah, bueno. Depende de cuál es el nivel de vínculo con la Fiscalía. Buscar la información, Rafa. Ese es el vínculo. Sí, no, perdón, perdón, perdón. Pero es que se reportea y se investiga. Es una forma de hacer periodismo que a mí me parece que no es correcto. Bueno. Yo creo que es un periodismo aquí, lo que estamos viendo es un periodismo, digamos, que busca rentabilidad, pero que no busca la verdad. ¿Qué tan importante es buscar la información? ¿Qué tanto más importante es buscar esa información? Nosotros buscamos la información en todas las fuentes. De la dignidad de Deban. Pero no atenta contra la dignidad de nadie. Estamos buscando a las autoridades, Rafael. Perdón. Todo el relato. A ver, aquí yo no entrevisté. Que le van a morir en un accidente. Aquí yo no entrevisté ni al taxista, ni a las amigas, ni a los testigos. Yo me circunscribí al padre y a las autoridades. Perdóname, Rafael. Así funciona. Así es el periodismo de investigación. Pero bueno, pues, tocado el tema. Te agradezco mucho. Me apena muchísimo que tengamos este desacuerdo. Yo sí quiero decirte que no entiendo, que no podemos estar en el espacio juntos. Tal vez es la última vez que nos veamos. Lo siento muchísimo. Una de las 30 promesas en los 30, conferencista del MIT Harvard, y además una de las... Rafa, ¿qué nos supones? Bueno, ahí está el diálogo que tuvo Azucena con el fiscón. La verdad es totalmente del cuero con el fiscón. No es periodisco. No fue... No hizo Azucena un periodismo ético. Ha llegado la verdad. Si no, fue una nota acomodada. Yo recuerdo ahí como fue muy un video. Y donde ella puso, explicó paso por paso, que llegaba el Loxo, que compraron las cervezas, y como corría sola. Como la... Si la... Pues como... Hicieron ver que ella era la que andaba mal. La señorita. Ella era la que andaba mal. No sé. Ella era la que no le cambiaba. El cerebro ahí. Yo como por la droga. Es lo que yo tenía que tener esta... Azucena comentaba pues que había algo en el bolso. Y pues como es posible que haga un peritaje en la fiscalía. Y haga un peritaje y salga diferente a las cosas. O sea, eso da mucho que desear. Como comentaron ahí en el audio. En el video que puse. Punta Reyes es el primer lugar en feminicidios. La verdad tristemente pues Nuevo Holandia. Ahora sí que el país de ahí de... El gobernador y su esposa. Hay una volandia. Hay nomás para que sigan montando por tipejos. Ahí de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Es un partido donde arna la impunidad y las ratas. La verdad. Tiene mucha cola que le pisa en ya Movimiento Ciudadano. Es un partido que tiene poco en el gobierno. Como los gobernadores aquí en Jalisco. Ay, bueno. Con Marika Alvaro. Y pues allá en Monterrey allá con el Junior. No, hombre. La verdad. Dios nos ayude. Pero hay solución. Hay que darles ahí en las urnas. Para que ya no me van a dar. Háganlo. Bueno. Les agradezco si llegaron esta parte del video. Les encargo su like, su suscripción. Y yo los veo en el siguiente video. Chao. Chao.